Vamos a ser papis ¿Qué pasa, artistas? Bueno, como veis, soy por aquí Os traigo por fin un vídeo de Sims que me lo habéis querido bastante Bastante, pero bastante Así que, pues nada, espero que os guste mucho Este no va a ser un vídeo en plan como una serie ni nada, creo Y sí, chicos, esto va a ser una serie de Sims Por ahora, en mi mente no está así Si vemos que nos toma mucho tiempo este reto, pues a lo mejor se convierte en una especie de serie, no sé Y bueno, básicamente ¿He dicho que me llamo Carla? No sé, bueno, da igual Básicamente este reto consiste en que tenemos que tener 100 hijos, 100 babies con la misma Sim Va a ser esto muy entretenido Yo a la Sim la he instalado aquí en San Maishuno Porque creo que es un sitio donde hay mucha people todo el rato pasando de un lado para el otro Ok, ya tenemos aquí a nuestra Sim, ahora os la presento La casa también la he reformado un poco, no es la que había en este sitio Yo decía yo, suena como música Que básicamente esta de aquí va a ser la Sim La cual va a tener muchos babies en esta vida ¿Por qué sí? Porque la hemos elegido nosotros Y se llama Rosa Ortega Como la veis, es un rollo así muy de DJ y tal y cual Una mujercilla muy urbana porque eso es lo que le mola Ah, quiere una gran familia feliz Y le vamos a dar una gran familia feliz, ¿vale? Todos sus rasgos de aquí son Que es una segura de sí Que es familiar, es romántica, la hecha, seductora, fértil, buena vez, andosa Cosas así para que vaya pescando señores con los cuales tener hijos Y es una hogareña O sea, que es perfecta esta Sim para que tenga 100 babies Es más, mirad, la casa esta es su cuarto Ahora luego por aquí tenemos el comedor Que como veis hay muchos trastos para niños chiquitos Trastos, juguetitos y tal Luego le he puesto ya aquí una zona de comedor para cuando tengamos muchos niños Esta es la cocina, muy bonita la verdad No sé, se me hace a mí como una cocina muy familiar No sé por qué Esto igual, aquí un karaoke porque le gusta el rollo de cantar Luego arriba tengo una zona para los niños Que esto lo iremos, pues, modificando conforme, no sé Conforme los niños crezcan y tal y cual Aquí en la zona de cunas Aquí hay un baño para los niños Y todavía en todo correcto Así que nos vamos a ir a por un maridito No tenemos que por qué trasladarnos aquí Si va a haber mucha gente El primero que veamos El primero que... Bueno, también hay que tener una buena genética A ver si... Oh señor, presentación amistosa Déjate de hacer música Tienes que presentarte a la people Tienes que buscar un señor Con el cual tener algún bebé que otro Quiero que además tenga como varios bebés de distintas personas No sé, para ver variedad y tal Creo que vamos a dominar el mundo sim, pero bueno Ahora esto me está recordando, Tela A un anime que yo veí A un anime no, a un manga que me estaba leyendo, loco Presumir de familia, ¿ve? No tiene nadie más que ella misma Pero bueno Vamos a cautivar Y ahora cállese ya ¡Me estorba! ¡Uh! ¡Uy! Ay, se parece que le han roto el corazón ¿Qué tiene en la mano? Un cupcake Ay, pobrecillo A ese también lo vamos a cautivar ahora Nada, coqueto Pues vas a ser coqueto, sí o sí Porque necesito bebés Mujer de la mano Ahí queda un ambiente bien romántico ¡Oh! ¡Qué bonito! Preguntamos sobre soltería Hoy es muy temprano todavía Vamos a preguntarle Uy, da el primer beso ¡Estás soltero! ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Por favor Eres el primer señor Que ha pasado por la vida amorosa Esta mujer Mira, ¿sabes qué? Adiós a los vecinos Charlar aquí Para nada quiere esta mujer Tener un hijo contigo aquí Y quedarse embarazada Del primero que pilló No, no para nada ¡Entrad aquí ya! ¡Ah! ¡Qué guarro! Se acaba de tirar un pedorro ¡Ah! ¡Por fin, señores! ¡Por fin! Bueno, vamos a dejarlos ahí Prepara las veas Que era un ambiente romántico Porque... ¡Ta, ta, 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 ta! Bueno, ya lo sabemos todo Van a ir a por un bebé Puta pelota Señores, por favor Terminen rápido Que quiera hacer La prueba de embarazo Y si no, no vas a salir de aquí, amigo ¡Sí! ¡Raj! ¡Vamos a tener babies! Ya hemos terminado con Raj No hace falta Eh... Compartir la noticia Vamos a ser papis Ahora quiero mirar una cosa A ver ¿Ves? Me estoy probando trucos, ¿vale? Si son de verdad o no Esperemos que eso haya funcionado Y que haya tres bebés ahí dentro ¿Y adivináis qué? Exactamente No funcionó Así que venga Que pasa el tiempo rápido, chica Que yo quiero que ya tengas un bebé ¡Un vampiro! Quiero tener hijos vampiros Creo que técnicamente Si tienes hijos vampiros Si eres humana Te mueres Pero... No, no, no No seas tan directa Por favor, Rosa Vamos a compartirle En esta gran noticia Y vamos a... No sé Elogiar a Spectre ¡Ah! ¡No! No le ha gustado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora sí? ¿What? ¡No te vayas! ¡No! ¡Ea! Segundo kiss que se da Os recuerdo que ella ya está embarazada, ¿vale? Así que ahora mismo Obviamente no se va a poder embarazar de nuevo Pero de todas maneras Guardamos a la gente ahí En la lista de contactos ¡Mua! ¡Uh! Pediste a ser novio Vamos a descargarlo A ver qué nos dice A ver qué nos dice A ver qué nos dice Este es buena gente ¡Oh! 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 Espérate Un selfie Vamos a postearlo en Instagram Ay, pero que ha puesto el lavavajillas Qué buena persona Señor vampiro Es usted muy buena persona Me acaba de lavar los platos Gracias No lo podía hacer yo sola Estaba por ahí hablando con gente Pero bueno A ver qué cantan ¿Alguien me puede explicar la cara de mi sim Ahí? Me parto Está un fataling, fataling, eh Pero chicos Ya os he escuchado bastante Y como me venga el copio encima Os enterai los dos Eso es Tú haz tus necesidades Que no se te muera el baby Que tienes dentro ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No comas eso! ¡Que no te lo comas! ¿Pero qué? ¿Te quieres matar al bebé o qué? He oído que Caleb y tú Habéis empezado a salir en la buena ¡Ah! ¡Uh! Raj se ha enterado que estamos saliendo con Caleb ¿Se llama el vampiro? Bueno, da igual Pero ¡Uh! Raj es el papi de nuestros hijos, chicos O sea Es un poco raro que te llame Y te dé un gran Enhorabuena, ¿sabes? Y luego quiere acercarse a casa Creo que quiere venir aquí a hablar Y decirnos qué ha pasado y tal Pues No, lo siento Quiero dormir un rato ¡Que no te comas eso! ¡Que está mal estado! Si es que de verdad Si es que de verdad Esta chica no hay quien la entienda Bueno, vamos a poner esto Que lo hemos encontrado antes ¡Ay, mira! Pero que se mueve Pues, chica Las cosas para que no se te pongan chungas Se guardan en el figurífico No en el bolsillo Cómoda Que ya estarás en el segundo trimestre, ¿verdad? Bien Tercer trimestre dentro de 22 horas ¡Ah! No, no, no No cantes hasta ahora No son horas de cantar, chica Que quiero que tengas bebés Tú sigue durmiendo Si no tienes que ir al baño Exagerada eres Dice Vamos a la fliquicón Ayudar a construir El cohete Que es una pasada Dimensiones cósmicas A ver Yo como te lo explico Rag Que no Quiero ir contigo Tiene un barrigón Que lo flipas, ¿eh? Que pesados Pero que Hola Solo quería darte la bienvenida A la comunidad Madre mía Que huello más bonito tiene ¡Ah! Otro vampiro Ay, es el día de la lotería ¡Wow! Uy, uy, uy Ya me está proponiendo aquí Cosas que no puede ahora mismo Bueno, que no puede No, sí puede Pero sería rarísimo Debería hacerse novios Este también va a ser Otro noviete suyo Porque quiero que se ponga Allá de parte ¡Ah! Da la luz en el hospital No, te voy a mandar en solitario Porque si no Vamos a tardar muchísimo, chica ¿Qué está teniendo los bebés? Los primeros bebés Bueno, el primer bebé A lo mejor es solo un niño Es solo un niño Vamos a llamarle Victor One ¿Ha tenido solo un bebé? ¿En serio? ¿Solo un bebé? ¿Me están tomando el pelo? ¿Qué pasa? Mira, como vayas De uno en uno Me da a mí como que no, ¿eh, chica? Me da a mí que no Uy, este nuestro Victor One Oh, Victor One Victor One Para que sepamos más o menos Cuál es cada uno ¿Sabes? No perdamos la cuenta Voy a llamar Invitar a venir al solar actual Al señor Caleb Mira, pero me voy con Caleb Directamente Directamente Victor One tiene mucha hambre Ay, Victor One No te me mueras, ¿eh? No te me mueras Espérate, espérate No, lo siento mucho Siento mucho cortar ese rollo Pero es que El Victor One tiene mucha hambre Y si no se lo van a venir A llevar los asuntos sociales O se va a morir o algo No, 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 no ¿Es en serio? Mira El vampiro me está cabreando Un montonazo ¡Ey! ¡Raj! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo, Raj? ¿Cuánto tiempo? Espérate un momento Déjate, déjate, déjate Vamos a intentar Con otra persona Con otra persona Que parece así como Asiética Ay, el niño otra vez está llorando No quiero No quiero ¡No! No Puede ser esto Cierto, ¿verdad? Ah, bueno Pero sigue existiendo aquí Pues nada Mi primer hijo ya no existe Por la torpeza de Carla Y porque no funcionaba eso Y no sabía lo que era esa opción Pero bueno El primer beso Vamos a ir a por otro El primer hijo al parecer nunca ha existido Ir a por un bebé en el armario mismo Venga, vamos Que eso no suele suceder en los cinco Yo, 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 yo El armario, amigo ¡Bien! ¡Woo! ¡Horra! He oído que Cali y tú habéis empezado a salir ¡Enhorabuena! Por favor, Raj Suena súper raro que me estés felicitando Cada vez que esta chica está saliendo con un chico, ¿vale? Que sí, que Raj Que me parece muy bien Que te alegres por mí Pero que es muy raro Una rosa Este... ¡Uh! Conocer mejor Da igual Hemos roto el corazón Mientras no se lo rompamos al vampiro Que creo que me Me gusta más a mí en este momento Que sí, que me da igual ¡Ah! ¡Ay! Se pone súper alegre con la Con las cosas hechas Con la lluvia ¡Guerda! ¿Qué es lo que se hace? ¡Oh! Debes apasionar ¡No! 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 ¡Delante del vampiro! ¡No! ¡Delante del vampiro! ¡No! ¡Delante del vampiro! ¡No! ¡Delante del vampiro! ¡No! ¡Vete para tu casa! ¡Vete para tu casa! ¡Vete para tu casa! ¡Ay! Que está muy triste ¡Ay! Que está muy triste Está muy triste Porque... Lo siento Vamos a intentar Pedir perdón Que no quiero una cita Raj Que te payas Bueno Artistas Yo creo que ya lo voy a dejar Ya por aquí Este archivo va a ser muy grande Me va a pesar mucho En el ordenador Y puede que reviente Cuando lo exporte Pero no pasa nada Hasta aquí el video de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Dadle un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Y ponedme abajo en los comentarios Si queréis más videos de Sims Así que Nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!